Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando aquí en The Hard 2 Final Mix y en el último episodio... Ah, ¿por qué aparece aquí Villa Crepúsculo? Estuvimos en la Torre Misteriosa. Ah, la Torre Misteriosa es esta de aquí, ¿no? Ah, interesante. Eh... Villa Crepúsculo está al lado de la Torre Misteriosa. Bueno, el caso, soy bueno si van en tren... En fin, que me lío. En el último episodio estuvimos en la Torre Misteriosa, conseguimos la forma valiente, vimos que Magnifique había recitado, Jensi nos estuvo explicando el tema de los incorpóreos y demás. No sería un episodio de 40 minutazos de largo y se ha abierto el camino a Bastión Hueco, nivel de batalla 8, así que vamos a ir para allá. Desembarcar en Bastión Hueco, sí. Que, por cierto, es una alegría no tener que manejar la nave Gumi desde aquí, es un coñazo. Me da una pereza que ha horribilis. Ay, Bastión Hueco, sí. Bastión Hueco es un mundo que suele molar bastante porque siempre está relacionado con la historia de la saga en vez de ir solamente por los mundos y demás, así que está bastante bien. Me imagino que habrá cambiado desde la última vez que estuvimos. Uh, hola, Pete. Maleficent, Maleficent, Maleficent. Tal vez que realmente se acabaron con ella. Oh, este castillo seguro no es lo que esperaba. No brillo, no nada. Oh, ahora qué va a pasar con nuestro plan? ¿Por qué se queda tan fascinado por ver a un cuervo? ¿Por qué sabes que es maléfico? ¿Por qué es un normal? O las dos cosas. Pete es un poco tonto, pero bueno. ¿Por qué no hay cosas ahí que tampoco entiendo? Pero bueno, tampoco voy a preocupar mucho por el tema de Pete, como es que está ahí ni nada. Eh, Bastión Hueco se ha convertido en una ciudad otra vez. No es Berger Radiante, pero bueno, menos en nada. Ese es el castillo de Bastión Hueco que ahí es donde estuvimos en el Kingdom Hearts 1. Bastión Hueco que ahí es donde estuvimos en el Kingdom Hearts 1. Espero que estén en el Kingdom Hearts 1. ¿Qué? Uh, sin corazones. Uh oh, parece que tenemos que hacer algo de lucha. Y hemos llegado a Bastión Hueco. Me encanta como se muestra cuando entras en cada mundo y tal. La anima sencilla hasta que aparece formándose el logo de la ciudad y demás. No sé. Me parece gracioso. Me parece que está un poquillo currado. Que no es simplemente te aparece ya la imagen y ¡pum! Vale. Eh, oh, una pegatina de estas, lo que sea. Que no sé, sigo sin saber para qué valen, pero bueno. Pieza de el despertar. Vale, yo lo cojo. Si me dan la opción, no es muy difícil de encontrar, pero no sé si valdrá realmente para algo importante o no. Pero bueno, aquí lo bueno... Oye, tengo los 5.000 platines y los he perdido, ¿no? Sí, hijo. Qué bien me he venido en esos 5.000 platines. Accesorios. Vale. Los objetos de las tiendas de visitar estarán disponibles en las tiendas de las ciudades grandes. Vale. ¡Guau! Por favor. No me des tantos objetos. Que me voy a hacer rico. A ver, ¿qué tiene esto? Pañuelos de duendes. Esto me da un 20% de oscuridad y aumenta un poco la defensa. A Goofy y a Donald en realidad no le vienen mal, porque... No sé, no tiene ningún accesorio, pero me da pereza gastarme el dinero en ellos que le den. Y mazo mágico, un bastón útil por su fuerza, adamantino, este escudo. No puso una gran fuerza, presente para el accesorio, lo que debe su ataque. ¿Me merece la pena? O sea, ¿qué tienen ahora mismo estos dos? Tiene el bastón de mago que da uno y uno, ¿no? Y el escudo de mago que... Bueno, voy a comprarle entonces los dos. Creo que no merece... No sé si merece la pena ir comprándole armas a estos dos. No sé si es mejor esperarte a que consigan armas en cofres y demás. Pero bueno, ya que estoy... Ahora mismo, ya que estoy aquí, voy a comprarle los objetos y ya está. Que si no, luego se me quejan y lloran. ¡Uy! Te lo quejas tú todos horas siempre y nosotros nada. Va la gente y cosas así, mira. Prefiero evitarlo antes de que se pongan a llorar y ya está. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Esperad esto aquí. Aquí se guardan materiales de construcción. Ajá. Vale. Gracias por el dato. ¡Yé! Me puedo agarrar. Y... Ah, ¿y ese de ahí? ¿Cómo he llegado? Necesito salto de altura para poder llegar a ese. ¿Qué más parece en observar? ¿Puedo coger ese? En la ciudad he de hablar con mogul y puedo fabricar objetos con varios materiales. He de coger los materiales necesarios para la fabricación de objetos. ¿Puedo agarrarme eso de ahí? Necesito salto de altura. Necesito salto de altura. ¡Aaah! 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 Jo, lloro. A ver. Hola, tío Girito. Ay, mira. Tenía que haber hablado con el mogul. No sabía que esto iba a hacer saltar una animación. ¡Tío Gilito! ¿Eh? ¿Quién? Es el tío de Donald. Un magnata de los negocios. Antes de aparecer los sin corazón. Viajaba por los mundos en una nave gummy con el Ray. Estaba ayudando a establecer un sistema de tráfico entre mundos. Un sistema de tránsito. ¿Qué es ese jaleo? Vaya, pero si es Donald. Y Goofy. Hola, muchachos. Eh, tenéis muy buen aspecto. Tú también, tío Gilito. Ay, no creáis. No consigo reproducir el sabor de mi viejo lado favorito. Ganaré una fortuna si pudiera. Malísimo. Pobrecillo. Quizás sea una misión tener que ayudarle con eso. Ese es el refrigerador gigante. León y los otros están en la zona de extensión. Han ido a casa de Melín. Ok. Vamos a hablar aquí. Esto, ¿qué vendes tú? Tienda de los géneros. Pociones de mi tienda. ¿Y tú? Fabricar. ¿Qué puedo fabricar? Has entregado todos los materiales de fabricación que tenías en el baúl. Has obtenido el Isil por completar la colección. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Registro de qué? Quijarro oscuro, trozo de mi tío. No tengo ni idea de lo que he hecho. Materiales. Descifra, recetas y fabrica objetos. Vale. ¿Puedo...? ¿Recetas? ¿Tengo algo? No hay objetos por crear. ¿Recetas? No puedo hacer nada. ¿Listas? Consigo un tipo de material. Ah, vale. Pero no puedo hacer nada. Qué rabia. Bueno, vamos a ver. Pasando el mubre. Y... En este juego se... Ah, en este juego no se consigue voltereta, ¿no? Se consigue con la forma límite, creo. ¡Qué rabia! Creo que era así, pero no estoy muy seguro tampoco. ¡Qué frío! Creo que voy a poner la calefacción en un ratillo. ¡Y! 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 Pues no es a Eris. Ah, no. Es Yuffie. ¡Yuffie! ¡Se ve! ¡Se ve! No es útil, ¿eh? Sí, 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 sí. No viene contra nosotros porque no somos de este mundo, imagino, pero ahora los incorporo estupendísimo. Ah, pues... Lo tenemos que... Ah, ostras. No sé si nos puede hacer daño. ¡Ah! Yo me sigo asustando con todo. ¡Ostras! Estas 13 de experiencias. 13 de experiencias. Oh, mierda. 13 de experiencias no un poco de pavo. Oh, pero este máximo momento... Debería... Oh. Qué guay. Debería... Ah, vale. Sí, está ayudando la mierda esa. No sé si debería cambiarme la forma valiente. Usarla a menudo. 13 por 5 son 50, son 65. Creo que voy a cambiarme la forma valiente a menudo. ¡Vo a ver que aún estás en la forma de la cima! ¿Qué esperabas? Parece que estás haciendo bien. Bueno, ¿qué esperabas? ¡Yo quiero los otros! ¡Muy bien! ¡Hey, Yuffie! ¿Has visto al rey y a Riku? ¡Ni! 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 Pero tenía una sensación de ver a ustedes nuevamente. Puede que nunca nos reuniremos de nuevo, pero nunca nos olvidemos. ¿Eso supongo que sea Leon? Todo el mundo está trabajando en cosas en la casa de Merlin. ¡Vale! Ay, ¿Yuffie siempre ha tenido los ojos morados? ¡Oh, mapa! ¡Bien! Es una alegría tener el mapa. Así puedes investigar toda la zona sin problemas. A ver, ¿qué hay por aquí? Me gusta investig... ¡Oh! Espérate, vamos a funcionar. Me gusta ir investigando... ¡Ostras! A esta experiencia, madre. Me gusta ir investigando... ¡Más que mentada! Ok. Eh... Me gusta ir investigando... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué cheto está esto! Me gusta ir investigando toda la zona por coger todos los cofres y demás. No sé. Esto da uno de... ¡Ostras! ¡Qué chulada! Por poder ir cogiendo todos los cofres y demás, que es algo que a mí me gusta. No sé yo... Esta es la casa de Merlin, ¿no? No sé. Vamos a investigar todas formas esto un poquillo más. Mientras me voy cargando a los enemigos y voy cogiendo los cofres. Pero... ¡Ostras! Es chulísima la forma valiente. Lo que no me gusta de las formas es que algunas de... ¡Ostras! ¡Qué chulo! Es que algunas de ellas te... Te obligan a quitarte de Goofy y de Donald. De Goofy o de Donald. Pero bueno. Es lo que hay. ¡Vamos! ¡Más enemigos! ¡Rápido! ¡Ostras! Si lo veo encuadrado sin más hace eso. ¡Qué chulo! ¡Oy! Se me acaba ya la forma de función. Sí. Bueno. Es lo que hay. Pero está bien para entrenar un poquillo. No sé si... A ver. Voy a ver qué... Objetos, condición, ¿no? Experiencias. He conseguido 40 de experiencia. Está bastante bien. Lo que no sé es lo del tema de las habilidades. Como... No me explican cómo... Cómo se consigue. ¿No? No sé si es subiendo de nivel. Mejorando la forma o algo. No lo sé. Pero bueno. Recarga de fusión. ¡Ah! Es un objeto para que vuelva a poder usar la fusión otra vez. Ah. Tampoco... Uy, que casi me caigo. Para que se vuelva a recargar lo de la fusión es... Como veis, atacando a los enemigos. Así que... Que por cierto, la cosa de la defensa esta me da coraje. Porque puede que me dé experiencia porque derrota a los enemigos. Pero prefiero atacar yo sin más y... Que no me... Poder recargar la fusión para poder volver a usarla. Pero bueno. ¡Ah! Ahí hay un cofre. Empieza el despertar, ok. ¿Y cómo se supone que pueda coger esa pieza? ¿Esto tiene pinta de ser... Con la forma valiente puedo... No puedo fusionarme. Eh, eh, eh. Hay algo interesante. Está esta pieza aquí. La otra que estaba en el otro lado. ¿Y esto lo puedo coger? ¡No! Splash. Vale, lo que sí voy a hacer es coger el... Antes de... Antes de ir por aquí. Que no sé yo si voy a coger este cofre. Pero antes de ir por aquí... La casa de Merlin no es por ahí. Vale, no me dejan ir por ahí. Para ir a... Tengo que ir ahora a la casa de Merlin. Que... Es la... La casa que se ha visto ahí fuera. Así que... No sé. Vamos a ver si puedo... ¡Ay! No puedo ponerme por ahí en medio. A lo mejor me hubiera quedado pillado. Pero bueno. ¡Ah! Bloqueo. Está guay el cuadrado de la forma valiente. Pero un coñazo que tarde tanto en recargarse. Creo que hay habilidades que hacen que se recargue más rápido, me imagino. Esto recordaba que era la casa de Merlin porque en el Build by Sleep está en una zona muy parecida. Así que... ¡Ah! Cida, Eris y León, o es cual. ¡Mirlo! ¡Meet the Hollow Bastion Restoration Committee! ¡We missed you! ¡Eh! ¡Ah! ¡Si no eres mejor de forma! ¡Fájalo! No sé. ¿Qué qué? Un tiempo atrás, todos adotesen de nuevo se recuerda a ustedes. ¡Todo al mismo tiempo! ¡Vájalo! ¡éis! ¿Es que no se olvidaste sobre nosotros? ¡aient! Entonces, ¿dónde estáis ustedes todo este tiempo? Nosotros dormimos. ¿Dónde? En la lluvia fría? No importa. Esto es genial. Todos están juntos. Entonces, eh, estamos tratando de encontrar Riku y el rey. ¿Has visto él? Claro. Lo siento, pero nos déjame saber si hay algo que podemos hacer para ayudar. ¿Ok? Ok. Gracias. No te piensas. ¿Halo Bastión tiene un problema? Un problema grande. ¿Quieres decir, como nobos y nobles? ¿Es verdad? Parece que podrías usar nuestra ayuda. Entonces, acá vamos a hacer un camino. Sora, Donald, Goofy. Nos esperamos que los tres de ustedes nos darían una mano aquí. Como que vamos a decir no? Me olvidé con quien estoy tratando. Hey, ¿qué significa por eso? Preguntas de eso como un tipo de... León. Hola Merlin. Ah, sí. ¿Has dado las cartas, querida? Oh. Aquí. Hay presentes para ti. León pensó que te gustaría tenerlas. Hola Bastión Restoration Committee Honorary Member. ¿Qué es su cartas? Es... ...como cool, ¿eh? Hey, gracias, León. Oh, no. Nosotros debemos estar en el Baile. Bueno, tendré que prestarte algunas hechizas. Pero debes tener cuidado. Gracias, Merlin. Al patio interior y rápido. ¿Qué hechizos me da? ¿Qué hechizos me da? Carnet de miembro, 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 miembro. Extraño carnet de miembro horario. Muy bien. Hielo. Perfecto. ¿A solo me da hielo? Pensaba que me va a dar piro también. Está grabado como de mágica. La saga de la sección femenina indicada en la parte inferior derecha. Procesa los accesos directos. Pulsale uno. En la causa de la sección se recuperan los círculos de luz o después de un tiempo. Los círculos de luz no me recuperan función lloro. Que digo, no entiendo... Aquí hay algún cofre interesante. ¿Tú me das algo? Hay algo que no entiendo. Es que en la saga Kingdom Hearts aparecen muchísimos personajes del Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII y Final Fantasy X. Y luego, no sé si aparecen muchos más. Pero el caso que aparecen del Final VII, VIII y X, y el primer y único personaje que ha aparecido en el Final Fantasy IX es Vivi en el Kingdom Hearts II. Y que yo sepan, no han aparecido más. Y no lo entiendo. No sé, el Final Fantasy IX es un muy buen Final Fantasy. No entiendo por qué tan... ¿No vuelven a aparecerme los enemigos? No entiendo por qué solo aparece Vivi. No sé. ¿No pueden hacer algo interesante con Gitano? ¿Kina que aparezca con algo gracioso? ¿O Daga y Eiko? O yo qué sé. Pero no lo entiendo por qué. En fin, vamos dirigiéndonos al patrón interior, anda. Antes de que me enfade con el juego. Hola, León. Mira eso. Queremos restaurar la Bastion Hollow a lo que era. ¿Quién sabe? Quizás, quizás, incluso algo mejor. Hay todavía mucho que hacer. Pero estoy seguro que podemos manejar todo. Excepto... Por eso. ¿Quién sabe? 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 Hay un montón de incorpóreos por ahí. Me encanta cómo andan. Es súper gracioso. ¿Quién sabe? Nos vamos a manejarlo. Bueno, eso es bueno de escuchar. Así que, Sora, ¿sabes lo que está pasando entonces? Hay este chico, Pete, que ha estado pasando por ploderando con el Heartless. Pero él no es muy inteligente para llorar sus propios. Los que tenemos que preocuparnos son los nobos. Hanbo es organizado 13 chicos en charge, también. ¿Quién se llamó? ¿Quién? ¿Quién se llamó? ¿Quién se llamó? ¿Quién se llamó? ¿Quién está llamando? Este lo llama una celebración. ¿Quién se llamó? Oál? ¿ kingdom come alack? Vale, derrota a los incorpores Y protege las puertas Para que no pasen Vale, sigue estando aquí el sistema de defensa Aparte, pero Vale Me gustaría poder convertirme en Magia mentada Todo me meto a los PH Me gustaría poder convertirme En fusión, pero bueno Oye, ¿dónde están Donnelly y Woofie? ¡Ah! ¡Ostras, ostras! ¡Ah! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! Nos han matado, obviamente Era súper obvio que me iban a matar ¿Por qué no apareció los samuráis eso? ¡Ostras! ¿Y no aparecen los de otra vez? En el Kingdom Hearts 2 Final Mead no estaba los de otra vez Eso hicieron bien en añadirlo en el Beard by Sleep Porque es un coñazo morir y que tengas que repetir todo lo que has hecho antes En vez de poder enfrentarte con el bebé Es un coñazo En vez de poder enfrentarte contra el boss directamente No sé No está muy bien hecho eso Lo que no entiendo es Tampoco Lo que no entiendo tampoco es Porque no se me recarga la Se me podría recargar la barra de fusión cuando te matan Que se te recarga la barra de fusión Pero bueno De todos modos te da igual O sea De igual que mates aquí a estos enemigos Me ha comentado De pacharse un momento Ok De igual que mates aquí a estos enemigos Que si Que si Pierdo otra vez la batalla Y tengo que volver a venir para acá Y empiezo otra vez No tengo No tengo la experiencia que he tenido con los bichos O sea que no No gano nada Si Si lucho contra enemigos de esto Y pierdo No gano nada Si me aparece lo de otra vez Si Con lo de otra vez Si Te quedas con lo que has tenido Si le das a continuar Es cuando lo pierdes todo Pero creo que estoy demasiado acostumbrado Al Al build by sleep Y Y que no esté aquí Pues es un poco coñazo Pero bueno Derrota a la incorporea y proteja a puerta Ey también es un coñazo Que aquí no tengan ni idea Donde están Donald y Goofy Han desaparecido Pero bueno A ver Antes de que Ataquen a las puertas Es que además Si estuviera Donald Al menos podría curarme un poco Pero bueno Ah Vale Cinta Es que me da Me da un poco de miedo Los samuráis Que cuando aparezcan Ah Vale A pesar de que está aquí la ayuda Quizás si como está la ayuda esa En la del sistema de seguridad Quizás lo mejor sea un poco que Que lo controlen ellos Vale Voy a hacer un poco aquí hielo Vale Ah Goofy Goofy tiene que estar por ahí ¿Qué ha pasado? Ah Se me han gastado los PM Y se están recargando ¿No? Sí Vale No está Goofy No está Goofy No puedo usar el No puedo usar No puedo usar su fusión Vale Venga ya Joder tío Y puedo atacarles al menos Aún así ganan experiencia Pero Ganan experiencia Pero ya digo No están por aquí Si no me podría Ah A lo mejor es que Para poder fusionarme Tengo que tenerlo todo recargado No lo sé La verdad es que No estoy muy puesto todavía ¿Ves? No puedo fusionarme Vale Ya está No estos son los últimos bichos que quedan No sé que ha pasado con los samuráis Realmente Si se los ha cargado León O se los ha cargado la cosa esta de defensa Pero yo me alegro Ah Espera Que me equivoco Me equivoco de botón para querer hacer la magia Y muere Ah Me da rabia hielo Porque hielo no es Hielo no es una magia Vale Defensa mental Ah Estás queriendo Ah Suido de nivel Hielo no es una magia Teleridirigida en coñazo Fuego elemental También me han dado Esta experiencia Significa que los bichos me dan más experiencia Eso me lo voy a poner Jijijajua Eso hace el juego Me imagino un pelín más fácil Un pelín más rápido No tienes que entrenar Pero bueno ¿Eso es lo que queda de la organización 13? ¿Eso es lo que queda de la organización 13? ¿Eso es lo que queda de la organización 13? Es lo que queda de la organización 13? Es lo que queda de la organización 13? Ahora podemos solucionar esto Es un pelín más Y aquí pensé que podíamos ser amigos ¿Qué es la principal idea? Opsi daisy ¡Muy bien! Ahora, ¿crees que eso es lento? Me dejando así? ¡Me dejando así! Como si... Puedes hablar todo lo que quieras Pero eso no cambiará algo Pero yo voy a hacer que te mueva Ves? Eso funcionaría Si yo fuera solo un viejo Excepto yo no Estoy con tu organización No hay nada malo conmigo Ah, es una conversación difícil Para alguien que se quedó en las paredes mientras que no hay nadie Fue la lucha Oh, Dios Creo que tienes la impresión equivocada ¿Vas a llorar? Como si... ¿Por qué no te recuerda de lo que es difícil la gente que está trabajando realmente es? Me recuerda No 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 Ah, el carnet esto que parece una tontería es algo importante Ah, pero es algo importante ahora justo, pensaba que lo sería para más tarde. ¿Qué es esto? Gorge, ¿pienes? ¿Qué es esto? Oh, ahora entiendo. Esa debe ser la puerta que Jensid habló. Desculpe de correr, Leon, pero otros mundos están llamando. Organización 13. Se ve difícil. Cuidado ahí. Nos vemos pronto. Un informe secreto. Lo pueden ver en el diario. Lo leeré. Lo que hemos conseguido es lo de un fuego elemental, que no sabían que era Spyro. Así que creo. Y quiero ponérmelo de transparencia. Por cierto, me van a sacar directamente ya de la ciudad. Todavía quiero investigarla un poco más. ¿Puedo me decepcionar? ¿Es realmente el poder de wieldar la llave? No es nada solo un niño. Dilele un poco más. Dilele un poco más. Significa que está como un arroz. Está puro de corazón. Como todos nosotros aquí. Debería ser. O sea, no es necesario. No es necesario. No es necesario. Espero que está disfrutando de él en su aventura. Tal vez le gustaría una mano para determinar su suerte. Si, por lo tanto, si funciona en nuestra favorita, podemos dejarlo hacer lo que quiere ahora. Entonces, vamos a entrar en todo si necesitan. Estas son palabras boldos que vienen de ti. ¿Estás diciendo que te voluntad de cuidar de eso si las cosas se van mal? ¿Eh? ¿Qué? ¿Me? No, tienes el malo. No estoy bien. No estoy bien. Estás como si tienes una consciencia. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros sentimos algo? Las palabras más más no han hablado nunca. Bueno, supongo que el divertido deberá esperar. ¿Sabes lo que pasa a los que pierden su verdadero propósito? Inevitadamente, se destruyen a ellos mismos. En un garón. Un garón. Mejoro. El Hero de la Keyblade ha llegado a un nuevo aventura. A edenvitadamente. Un garón. Te aseguro que tiene alguno de ustedes también recuerda. Ahora, vamos. Que miedo de la organización 3 Ostras, ya se ha hecho de noche, tío Que oscuro está todo Entonces eso, ¿estamos en la ciudad o nos sacan de ella directamente? Sí, nos sacan de la ciudad directamente Yo quería investigarla todavía un poquillo más Pero bueno, ya la haré tranquilamente ¡Ey! No me dejo volver ahora a Villa Crepúsculo ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! Se supone que en este juego lo que tienes que hacer es abrir los mundos Antes era cerrarlos en el Kingdom Hearts 1 Y aquí los tienes que abrir ¡Eh! No me dejas ir Entonces, lo que he dicho, ¿no? Este es el mundo de Mulan Y creo que este es el mundo de... Estoy casi seguro que este es el mundo de la Bella Durmiente Polvo de estrellas Lluvia de asteroides Probablemente voy a ir primero al mundo de Mulan Creo que el mundo de Mulan es el primero Estoy seguro que el mundo de Mulan es el primero Pero bueno, ¿y esto es...? Este es el Coliseo, ¿no? Sí, este es el Coliseo del Olimpo Vale, gente, lo que voy a hacer es dejar aquí el episodio Se supone tiempo 22 minutos Es decir, me ha llevado 22 minutos más el principio del episodio más el final Yo creo que he llevado ya como una media hora o así Bueno, en el caso, lo voy a dejar aquí, gente Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente episodio En el que iremos con la nave Gumi Hasta el mundo de Mulan Nada más por mi parte Así que... ¡Bye!